Se está brindando una excelente atención en el punto de salud, en el tema de citas, de hipertensos, madres o heredas embarazadas, todo lo que tenga que ver con desarrollo y crecimiento, citas prioritarias para estos programas de los que acabo de mencionar. Por medicina general hay que apartarla por el call center de la Alejandro Prospero Reverén. También quiero invitar a la comunidad de este sector y de los sectores aledaños al puesto de salud de Juan 23, que muy próximamente estaremos socializando el tema de las asociaciones de usuarios. ¿Qué importancia tiene elegir la asociación? Buscar una mejor y óptima atención para el usuario que se atiende en este puesto de salud. A partir del otro mes ya estaremos socializando el tema, ya que estas elecciones se realizarán el día 19 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!